Tutorial Express. Cierre perfecto para tus amigurumis. Estoy tejiendo la última vuelta de seis disminuciones. Ahora inserta el hilo en tu aguja lanera. Toma solo la hebra delantera de cada punto y ve insertando de dos en dos. Lo harás un total de tres veces. Jala para cerrar, introduce tu aguja justo por en medio, hacia adentro y aseguras bien. Listo. Así es como queda. Si quieres patrones gratuitos sígueme en Instagram.